Los diputados de Santispíritu se preparan para intervenir en el octavo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante el cual rendirá cuentas el gobierno de la provincia. En esta jornada recibieron información actualizada acerca del perfeccionamiento del comercio minorista y también sobre la implementación de las 63 medidas aprobadas con el fin de dinamizar la producción agropecuaria. Para profundizar en este tema, además de intercambiar con directivos del sistema de la agricultura, los diputados visitaron la finca de Yoandis Rodríguez, uno de los productores agropecuarios más sobresalientes del municipio de Cabaigüán. Es la manera más dinámica que nosotros tenemos para palpar en la base cómo se están implementando las políticas, todos los cambios que ha tenido el país para poder dinamizar y desarrollar la producción de alimentos. Como diputada de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, para mí ha sido satisfactorio poder tocar con la mano y ver cómo productores que están incluso aportando a otras provincias del país pueden tener motivación y tener la satisfacción de que se ha ido pensando en ello y que todos estamos juntos pensando como país. Yo creo que hoy ha sido un excelente día, nutrido de mucha información, con la oportunidad de una vez más poder intercambiar directo con nuestra gobernadora, con las máximas autoridades también de la agricultura, como quiera que también en esta sesión plenaria rinde cuenta el Ministerio de la Agricultura. Los diputados espirituanos han sostenido recientemente varios encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad. En esta ocasión analizaron, junto a la gobernadora de la provincia, Teresita Romero Rodríguez, distintos aspectos del informe de rendición de cuenta del gobierno de Santispíritus a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.